Muy buenas, parece que voy a tener que volver a hablar del matador. La verdad que no quería hablar más de este personaje, pero claro, está de actualidad. Primero, quería hablar del último capítulo de Rocío Carrasco. Ha vuelto a hablar, y esta vez ha tratado sobre la enfermedad de la más grande. Y si en el último capítulo ya quedó claro la mala relación que existía entre Ortega y la jurado, en este capítulo es muchísimo más que evidente que la persona con la que se había casado no era ni de lejos la mejor decisión que tomó Rocío jurado. En el capítulo se reproducen unas imágenes en Houston de la pareja saliendo de un supermercado. En ellas aparece Ortega andando por delante de Rocío, con un paso ligero, demasiado rápido para un Rocío que estaba en tratamiento de quimio. Que para quien no lo sepa, la quimio es un tratamiento extremadamente agresivo que deja al paciente totalmente abatido, sin fuerzas. En las imágenes Rocío se apoya en una columna y refleja un gran cansancio, pues Ortega, lejos de recular y darle la mano a ofrecerle su brazo, el tío se pilla un cabreo y le levanta el brazo con mal gesto, como si le estuviera recriminando por ir tan lenta. Al menos las imágenes me han dado esa sensación. Unas imágenes horrorosas. Pobre Rocío, con lo que tenía encima y el matador delante de la gente y las cámaras tuvo un gesto totalmente fuera de lugar. Rocío Carrasco ha explicado que, una vez supieron de la enfermedad, buscaron la mejor opción para el tratamiento, que al parecer era Houston. Pero Ortega se negó. Supongo que por eso tuvo esa actitud, la de un niñato egoísta que no pensaba nada más que en él y no parece que tuviera en cuenta por lo que estaba pasando su mujer. Bien, en la actualidad, la hija de Ortega y su todavía mujer, Ana María Aldón, están haciendo caja hablando de intimidades familiares a golpe de talonario y el matador se está poniendo cada vez más nervioso. Ayer Ortega, con un reportero, se puso agresivo y le preguntó si lo que quería era que volviera a la cárcel. Estoy leyendo en redes mucha gente que le da pena y recriminan a los medios que no le dejen en paz. Y yo me pregunto, ¿no será que no se están tomando el pelo y está todo más que pactado? ¿No estarán entre todos haciendo un paripé para hacer caja y distraer la atención para que no echemos cuentas de todo lo que está explicando el lado cusero Rocío Carrasco? Esta gente hace años y años que viven exclusivamente de vender su vida. Su vida y la de los demás. Ya está bien. Hace muchos años que sabemos que Ortega tiene un punto de agresivo y habiendo vendido hasta unos supuestos abortos de su difunta, este señor no me causa ninguna pena. Pero ver que el karma está haciendo su función, lo único que me provoca es sensación de justicia. Basta ya de tanta mentira y tanto postureo. Ortega es lo que es y por sus actos los conoceréis. Recordad que Ortega no quiso ayudar a pagar el tratamiento de Rocío Jurado. Así es Ortega. Y en la cárcel entró por sus propios méritos. Recordemos que destrozó a una familia. No entró por culpa de la prensa, sino por sus actos. Bendito karma y por ellas.